¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Qué tal? Te quiero preguntar ¿Por qué me llamas? Si yo dije que no me llamaron No, espérate, espérate, espérate Es que quiero saber cómo estáis hablando conmigo ¿Cómo? Perdóname, lo siento ¿Cómo? ¿Quieres saber qué? No, nada, perdón Perdóname, por favor No, ya está bien Te veo entre 2022 Es que igual te amo Tenías 5 años Yo te crié ¿Qué has tenido, güeyón? 13 Ya, está bien ¿2022? Ah, pero fue lo que me ha pasado Pensé que era 2020 Chao, güeyón, gracias por... No, no, gracias por llamar No me llamís más Gracias por ver Ya, lo siento, lo siento Sí Olé Olé